Este fin de semana hubo un asesinato aquí en la colonia Roma de la Ciudad de México. Levantó mucha atención porque una de las víctimas es un actor, Andrés Tirado, 27 años, que parece que es importante. Tres personas muertas en un domicilio ubicado en la colonia Roma, en la Cuauhtémoc. Tres hombres sin vida, entre ellos un adulto mayor. Los hermanos Tirados. Tirada. Tirado. Ah, pues acá dice Tirado. Y su tío fueron encontrados muertos en esa casa y están investigando. Pero a ver que ya salió Omar García Harfuch a dar una declaración. Sí, lo escribieron mal. Ah, Tirado. Tirado son. Y que sí tiene una trayectoria interesante el muchacho, a pesar de tener 27 años. Pues empezó muy joven, pero sí es para quienes les gusta estar pendientes de las telenovelas, los programas individuales. ¿Qué dijo Omar García Harfuch en la mañana, Marcos? Fíjate que muy temprano, 4.39 de la mañana, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana Capitalino, informó, hay tres detenidos relacionados con el homicidio de tres personas en un inmueble de la colonia Roma. Primero, fueron presentados como testigos y ya se encuentran en calidad de indiciados derivados de las investigaciones realizadas. Continuaremos informando. Así lo mencionó el jefe de la Policía Capitalina, Manelic. Y si se anda chambeando. Pues y qué remedio, ni modo que deje para mañana los atentados. Ese se crea hasta su papel en el discurso al lado de Claudia Sheinbaum. Se para, derechito, y sale con su ropa perfectamente escogida. No se les escapa un cabello. Es militar. No. Hijo de. Hijo de militar, sí, claro. Nieto. De García Paniagua, ¿no? Creo que nieto, ¿eh? Creo que su papá tampoco es militar. ¿Nieto? Sí. El funcionario de todo tipo debe ser serio. No debe ser chistosito. Esa es una de las cosas más lamentables en que ha caído la política mexicana. El funcionario chistosito. Es detestable eso. Vean los grandes próceres de México. Eran gente seria. Desde Madero. Se veía Carranza. Carranza era tremendamente serio. Y Calles. No sé, y Cárdenas. Cárdenas era una seriedad a toda prueba. Mario. No había payasitos, ni bromas, ni jejeje, nada de eso. Y eso le resta credibilidad y le granjea repudio de la gente que espera que esté alguien ahí que se preocupe realmente por los problemas y no alguien que ahí la lleva. Y que ya el próximo sexenio veremos qué pasa o voy a llegar a un buen puesto. Los funcionarios chistositos y eran funcionarios. Además, en este sexenio hay funcionarios serios que se han vuelto chistositos. Hasta Ebrard sale diciendo chistosadas en sus redes sociales. No pueden ser. No están para ser chistositos. Enfurecen a los afectados por sus tonterías. Pero no es una línea delgada entre ser muy serios, oscos, a ser ya chistositos. Pero no eran oscos. Pues sí, Gautemo parecía hasta como que estaba de malas. Gautemo sí era osco. Ahí sí. Ahí sí me quito el sombrero. Sí era osco. Pero los demás no. López Mateos era agradable. Hacía bromas de vez en cuando. Hasta que se lo prohibieron. Le dijeron, le dijeron, le dijeron a quienes manejaban su imagen y todo. Y después de unas declaraciones desafortunadas sobre la tina de izquierda y no sé qué. Y ya nunca más hizo una declaración fuera de programa. Omar García Jarfush cumpleaños el 25 de febrero. Nació en 1982. ¿Cuántos años tiene? 40. Va a cumplir 41. Es hijo de Javier García Paniagua. que fue titular de la Dirección Federal de Seguridad, secretario de la Reforma Agraria y secretario del Trabajo y Previsión Social en el sexenio de José López Portillo, presidente del PRI y esposo de María Sorte. Es nieto, por tanto, de Marcelino García Barragán. Este sí, militar, gobernador de Jalisco y secretario de Defensa Nacional de 1964 al 70 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Sí, fíjate que este Marcelino fue miembro del equipo del candidato opositor de un partido que se llamaba Frente de Partidos Populares de México, que fue Enríquez Guzmán. Fue enriquista y candidato a senador por el DF en aquella elección del 52, que según algún ignorante, permitió que hubiera fraude en el INE. Que, claro, le faltaban más de 50 años para existir. Pero es culpable. Es culpable, sí. Este Marcelino García Barragán, pues, salvó a Marcelino Pereyó, ya cuando le habían echado el guante, lo sacó del bote. Claro, les dijo a él, van para afuera y pélense, váyanse, no den más problemas, pero lo salvó cuando la de seguridad ya lo había detenido. Salvándole así, quizá, la vida. O quién sabe, ¿no? No sabemos. No, sus seis, siete años de cárcel. Pero por lo pronto, sí. Sí, sí, este lo salvó. Sandra Sofía, Manelik, las empresas no invierten o dejan de invertir por berrinche. Tu comentario indica desconocimiento básico de la economía. Bueno, precisamente es la confianza y el clima propicio para los negocios lo que fomenta la inversión. Simplemente no invierten y ya, no dan explicaciones, no tienen que dar explicaciones. si este empieza a mostrar reticencia, que no va a haber apoyo en caso de que haya algún problema, alguna necesidad, pues no vienen aquí, van a otro país. Claro. Y, pero no lo andan pregonando. ¿Por qué? Porque no les importa. Porque si un presidente enloquece, pues la gente, ese tipo de personas se alejan de él. Y ya, ya que pasa, regresa. Pero no están preocupados. Pero los que están preocupados son las zonas donde iban a invertir. Pues sí. Los empleos. Claro. Los empleos que generan todas esas empresas. Ahora, si tú tienes la ideología que nada más vienen a robar, pues estás mal, estás mal, porque no pueden estar robando en todo el mundo. No es cierto. En todo el mundo. Abren fábricas y traen, generan producción, generan ingresos increíbles. para cada país. No pueden robar. Esta idea de nos saquean, pues que estamos en taparrabo y cazando venado. O sea, por favor, somos un país serio con leyes, o al menos eso tendríamos que ser, de instituciones, de leyes. Esta idea de que es que los españoles o los extranjeros vienen a saquearnos. Entonces, como gobierno, eres una nulidad. Si no les puedes aplicar la ley, se ha quejado el presidente de que es que nos hicieron y es que aplícales la ley, papacito. ¿Cuál de? Ay, seguir llorando. Aplica la ley. Para eso hay leyes y hay convenios internacionales y hay instituciones. Y hay leyes que permiten castigar a quienes en este país les permitieron saquear. Porque el saqueo siempre es porque lo permite alguien. Cuando hay saqueo es que alguien lo permitió. Cómplices. Sí. Pero no hay nada de eso. que la ley leyes no hay nada de eso. Gracias por ver el video